Cordial saludo para todos, mi nombre es Sebastián Quintero Cuazquén, estudiante del programa de economía en la Universidad Nacional de Libertad y a distancia UNAD, el día de hoy voy a hacerle una presentación al tutor Julián Diancha y a mis compañeros del grupo 11 sobre la fase 3 del modelo Mundelflemin. Bueno, primero, antes de empezar, considero que el modelo Mundelflemin es una pirámide donde debemos reforzar conceptos para llegar hasta la cima y poder comprender excelentemente el modelo. ¿Listo? Bueno, en una política monetaria expansiva podemos observar que el consumo aumenta. ¿Pero por qué se debe a un aumento en el consumo? Bueno, un aumento en el consumo se debe a que el Banco Central lo que hace es aumentar la oferta de dinero y a su vez reducir las tasas de interés. Entonces, cuando se aumenta la oferta de dinero, las personas van a tener mayores cantidades para comprar más productos. Por lo tanto, pues se va a demandar cierta cantidad de productos en exceso, en mayor cantidad. Con esto, muchas empresas o personas van a tener una capacidad de endeudamiento menor, ya que si sacan un préstamo a una entidad financiera, pues las tasas de interés van a ser más bajas y van a poder cumplir con sus objetivos de mejorar sus proyectos. Esto trae consecuencias en las exportaciones y en las importaciones. Las exportaciones van a tender a disminuir y las importaciones van a tender a aumentar. ¿Por qué las importaciones van a tender a aumentar? Porque las personas al tener más dinero van a querer consumir más y muchos de esos productos los van a buscar desde países extranjeros. Por lo tanto, lo que hace es que las importaciones aumenten y las exportaciones disminuyan. Con esto también, el flujo de capital lo que hace es que el capital local aumenta y el flujo de capital externo disminuye. Ahora bien, pasemos a una política monetaria restrictiva, que es lo contrario, podría considerarse lo contrario a lo que les acabo de mencionar anteriormente. Entonces, en esta política monetaria restrictiva, lo que va a hacer el Banco Central es disminuir el dinero en circulación y aumentar sus tasas de interés. Cuando hay menos dinero en circulación, pues las personas van a tener menos capacidad o menos dinero para comprar sus productos, por lo que el consumo va a disminuir y al tener unas tasas de interés más altas, pues el costo de endeudamiento va a ser más alto, por lo que las empresas o las personas van a ver que ya no es tan favorable invertir en sus proyectos, entonces pues también las inversiones disminuyen. Con esto, las exportaciones aumentan y las importaciones disminuyen, pues ya que las personas van a tener menos cantidad de dinero para gastar, pues no se van a demandar tantos productos y productos del exterior no van a llegar tanto a este país. Con esto también, pues el flujo de capital local disminuye y el flujo de capital externo aumenta. Ahora pasaremos a hablar sobre la política fiscal, pero con tipo de cambio fío. Bueno, en este caso tenemos que en la política fiscal también, pues hay política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva o contractiva. Podemos ver que en la política fiscal expansiva, que es cuando pues como les expliqué, el gobierno tiende a aumentar el gasto público, entonces cuando se crean más proyectos o programas sociales, pues entonces van a haber más consumo, ya que el gobierno va a inyectar más dinero en la economía y esto va a generar un efecto multiplicador, pues en el ingreso y en las cantidades de empleo. Entonces cuando hay más ingresos, pues hay más consumo, porque las personas van a tener más para gastar. Y con estos recursos, entonces la inversión también va a haberse aumentada, ya que un aumento pues en la infraestructura y todas estas cosas van a impulsar a que se mejore día tras día pues la comunidad. Con eso pues las exportaciones no van a tener tampoco muchos cambios, se mantendrán como estaban o si mucho tendrán ciertas variables, pues que no van a ser tan notorias, pero las importaciones iban a notar cambios. Las importaciones van a aumentar, ya que ante un aumento del gasto público, esto pues va a impulsar una demanda interna en el país. Entonces al tener una demanda interna en el país, lo que se va a generar es que las personas busquen comprar productos de otros países. ¿Listo? Y pues en la política fiscal expansiva va a aumentar tanto el flujo de capital local como el flujo de capital externo. Por su parte, una política fiscal restrictiva lo que va a hacer es disminuir la inversión en proyectos públicos, por lo que va a existir pues menos cantidad disponible para los consumidores. Entonces pues ya no se va a inyectar tanto dinero, sino que pues por el contrario va a haber menos dinero de circulación, lo que va a hacer que las personas pues no puedan consumir tanto, por lo que el consumo disminuye. Al igual de que no se crean proyectos de inversión y se reducen sus gastos en esto o lo otro, pues entonces la inversión también va a disminuir. Las exportaciones, al igual que en la política fiscal expansiva, van a tener una tendencia de mantenerse igual, pero pueden mejorar un poco. Pero donde se va a notar bastantes cambios van a ser en las importaciones, ya que al existir una menor actividad económica, lo que va a generar es que exista una disminución en la demanda interna de bienes y servicios. Entonces al tener una menor demanda, entonces va a generar pues que no existan tantas importaciones dentro del país. Y el flujo de capital local tanto, el flujo de capital externo se van a contraer, es decir, van a disminuir. Continuamos con el tipo de cambio flexible. Bueno, primero hablaremos pues de la política monetaria con tipo de cambio flexible. Recordemos política monetaria expansiva y política monetaria restrictiva. Al lado derecho de la pantalla tenemos la gráfica, la primera que es de la política monetaria expansiva y la segunda que es de la política monetaria restrictiva. Aquí recordemos que cuando ya es tipo de cambio flexible es que todo depende de la oferta y la demanda de bienes y servicios. Entonces, al aumentarse en una política monetaria expansiva, expansiva la oferta de dinero y reducir las tasas de interés, lo que va a hacer es que se impulse cada vez más el consumo. Por lo tanto, pues tanto el consumo como la inversión van a aumentar. Pero, 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 en este caso ahorita las importaciones aumentan, ya que la depreciación de la moneda nacional genera que países del exterior se vean más interesados en comprar nuestros productos, ya que son más baratos, entonces van a comprar más cantidad de nuestros productos. Pero, cuando nosotros tenemos una depreciación en nuestra moneda, lo que pasa es que nuestra moneda pues ya lógicamente no va a valer igual a lo que valía en cierto periodo de tiempo. Esto significa que nuestras importaciones van a bajar porque se nos va a hacer más caro comprar a otros países por X productos. Ahora bien, el flujo de capital local tanto el flujo de capital externo van a aumentar. Ahora hablemos de la política monetaria restrictiva. Bueno, en la política monetaria restrictiva se va a ver lo contrario de lo que les acabo de mencionar. El consumo y la inversión van a disminuir ya que las tasas de interés van a aumentar porque la oferta de dinero en la economía se reduce. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vimos en las exportaciones de la política monetaria expansiva que aumentaban porque nuestra moneda era más baja, era depreciada, entonces, si nosotros vemos ahorita en esta política monetaria restrictiva lo que va a hacer nuestra moneda es que se va a apreciar. Entonces, va a valer más, va a tener como mucha más, va a tener mucho más valor. Entonces, nuestra moneda al tener mucho más valor va a hacer que nuestros productos también se vuelvan más caros para venderlos al exterior. Cuando nosotros tenemos nuestros productos más caros para venderlos al exterior lo que va a hacer es que nuestras exportaciones disminuyan. Pero, como nuestra moneda ya vale más, nosotros si teníamos cierta cantidad de dinero y la comparamos a X periodo de tiempo, pues, al tener que nuestra moneda ya tiene más fuerza, entonces, nosotros vamos a poder comprar más cantidad de productos externos por el mismo precio que comprábamos anteriormente. Con esto, el flujo de capital local, tanto el flujo de capital externo, disminuye. Continuamos, por último, con una política fiscal con tipo de cambio flexible. Bueno, en la política fiscal recordemos que puede ser tanto una variación en el gasto público, ya sea que aumente o disminuya, o una variación en la recaudación de impuestos, es decir, que aumente o disminuya. En este caso, vamos a hablar de la política fiscal expansiva. Cuando hablamos de política fiscal expansiva es que el gobierno o aumentó su gasto público o redujo los impuestos. ¿Listo? El redujo la recaudación de impuestos. Por ende, nuestro consumo y nuestra inversión van a aumentar. Ahora bien, nuestras exportaciones lo que hace es que van a disminuir ya que el valor de nuestra moneda se va a encarecer. Por tanto, al tener nosotros una venta de productos con el exterior y vender los productos más caros, pues, nuestros países externos van a buscar en otros lugares para comprar nuestros productos. Por ende, va a existir una disminución. Pero, pues, nosotros al tener una moneda ya más cara vamos a poder comprar más cantidad de productos en el exterior. Por ende, nuestras importaciones también van a aumentar. el flujo de capital local y el flujo de capital externo también a su vez van a ir ligados de la mano y van a aumentar. Ahora bien, en una política fiscal restrictiva vamos a observar es que el gobierno redujo la recaudación redujo el gasto público o aumentó la recaudación de impuestos. Entonces, con esto vamos a observar es una disminución en el consumo tanto primero vamos a observar es una disminución en el consumo. Lógicamente vamos a evidenciar una disminución en este. Y en la inversión pues primero vamos a ver qué va a disminuir pero luego tienen que regularlo para que aumente y exista ya un equilibrio dentro del mercado. Las exportaciones por el contrario de la política fiscal expansiva lo que van a hacer es que las exportaciones aumentan ya que nuestra moneda es más barata y pues los países del exterior van a poder comprarnos más cantidad de nuestros productos pero pues a nuestra moneda ser más barata nos va a ser más difícil comprar productos extranjeros. Con esto pues se evidencia un aumento en las exportaciones y una disminución en las importaciones y disminuyen tanto el flujo de capital local como el flujo de capital externo. Bueno antes de finalizar este video quiero dar mi punto de vista sobre la importancia que tiene el modelo Mundelfreming y por qué nosotros debemos conocerlo a detalle y yo siento que el modelo Mundelfreming a nosotros nos permite tener una perspectiva sobre las políticas que se están usando en nuestro país y cómo éstas intervienen en la actividad económica. Por ejemplo supongamos que en nuestro país evidenciamos que se están tomando políticas donde las exportaciones son menores a las importaciones y esto pues está teniendo un déficit está generando un déficit en la balanza de pagos algo que no es muy positivo para los habitantes del país. Entonces en resumen considero que el modelo Mundelfreming nos ayuda a nosotros es a evaluar y a identificar cómo es que estas políticas económicas afectan a nuestro país en cualquier contexto. Muchas gracias.